El especial que vamos a tener en comunicación en unos instantes más, ¿no? Sí, la verdad que va a ser un privilegio poder estar hablando con él, así que bueno, ahora vamos a estar intentando comunicarnos, pero bueno, para presentarlo y que la gente, tal vez, algunos lo conozcan, algunos quieran saber quién es, es Alejandro Miñazi, y él, vamos a estar hablando con él hoy por el tema de que le puso música a lo que son las obras del arquitecto Salamone. Y bueno, qué más característico nosotros en la ciudad, que tenemos el honor de tener una de las obras más importantes de las que realizó. Estamos asociando arquitectura con ideas generadas a través de la música, a través del pensamiento y a través de quiénes componen todo este tipo de, podemos decir, de acciones, y en especial de Alejandro, a quien tenemos en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, un gusto poder estar comunicándonos. Alejandro, te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer música con las obras de Salamone? Sí, buena pregunta, porque así empezó todo, digamos. Pero fue más que nada, más que una ocurrencia, fue en realidad un impacto de haber visto, porque yo no lo conocía, y en el año 2014 empecé a ver unas fotos en algunas revistas de obras de él y no sabía qué era realmente, porque nunca las había visto. Y lo primero que sentí fue como una exacta coincidencia entre la imagen y lo que yo ya venía escribiendo. Había algo en común en las composiciones instrumentales y estas imágenes, que después vi que eran obras, y ahí surgió la idea de, primero, hacer como un homenaje, un tema homenaje, y después, al ver que encajaba tan bien todo, se decidió hacer un primer disco, que salió entre 2016 y 2017. ¿Y cuánto tiempo te lleva componer cada canción para el disco? Y mira, eso va variando, porque no es que uno compone y ya está terminado, no, es todo un desarrollo y todo un estudio que, en el sentido de que estas obras, para mí es música clásica moderna lo que compuse, digamos, está muy en claro de que es música clásica, pero que está tocada y está ejecutada con instrumentos clásicos y modernos y futuristas, porque la idea era que quien escuche la música y no conozca las obras, pueda conocerla a través de la música también, o sea, y después ver que encajaba, ¿no? Y el disco se llama Real Salamone Music, para el que lo quiera buscar o por ahí saber un poco más para escucharlo. Sí, ese fue el primer CD, y después, bueno, al terminar ese disco, había pensado que había, digamos, como terminado, pero como el obra de Salamone es tan grande, también me di cuenta que había algunos detalles y algunas cosas que habían quedado afuera, y después surgió una idea también que eso hizo que yo terminara y compusiera un segundo disco. Me habían llegado fotos de las torres, de los municipios, de los palacios, con los relojes de las obras de él, y que estaban restaurándolos, y quise componer un tema que se llama Salamones Cronos, y después de ahí salió el segundo disco, y después también surgió, por medio de un centro cultural que es Tamba Alcarce, que me pidieron hacer la música del primer monumento de lo que sería, lo que se llamaba La Torta de Bodas, que fue un monumento que fue demolido, y bueno, y se pide ahora como que lo vuelvan a hacer, y también me pareció muy bueno acoplar eso a un segundo disco, y entonces salió el segundo disco que se llama Memento May, que eso es latín, y está extraído de una cruz que tiene Salamones realizada en el piso de un cementerio que dice Memento May, que quiere decir Acuérdate de mí. Y ya venías teniendo igual un par de cruces, digamos, porque habías realizado algo con música también para catedrales, ¿o no? Como que ya venías acercándote a lo que era todo esto de los espacios de edilicios. Claro. Sí, en realidad, ¿qué pasa? Que la música instrumental, como bien decís, está unida a la arquitectura, porque la arquitectura es música también. Yo había, una vez toqué en el Museo de Arquitectura esto de Salamón, estos trabajos, y me acuerdo que el director del Museo de Arquitectura dijo una frase que sirvió, que él lo dijo cuando terminó el concierto, porque la verdad que fue un honor, él quedó muy impactado, y me dijo, ahora comprende lo que estudié yo cuando estudié arquitectura, y un profesor me decía que la arquitectura era música congelada. Ahora que estoy escuchando esto, me quedan claros qué quiso decirme, ¿no? Y a mí también me sirvió esa frase porque es eso. Digamos, yo lo que considero es, me pongo a un costado, y yo lo único que hice fue traducir, ¿no? Como si escribís lo que estás viendo y te tomás el trabajo. Así que los discos llevaron más o menos como dos años, casi cada uno, para hacer algo serio y algo que quede para la posteridad y que sea la música de Salamone. Que, digamos, la idea es que esta música que fue escrita y que hay videoclips también, que de acá en adelante pueda representar la obra de él y viceversa, y que pueda ser usada en eventos donde se lo mencionan o en las locaciones donde están las obras de él. Exacto, sí. Ese fue el objetivo, digamos, ¿no? Sí, Alejandro. Dentro de lo que son los temas relacionados con la arquitectura y con Salamone en particular, ante la variedad de obras y distintas entre ellas en su concepto y formación y proyecto y diseño, ¿cómo hace el artista, en este caso el tuyo, como compositor, para seleccionar? ¿Cómo lo fuiste viendo? ¿Cómo fuiste viviendo para decir, bueno, me inclino por esto por ahora, dejo para más adelante tal obra o tal zona? ¿Cómo fue esto en tu espacio? Claro, en realidad, la primera obra que escribí, digamos, para el disco ya, justamente, mirá vos, fue para El Ángel de Azul, porque es la primera que yo vi y me impactó. Después vi otras cosas, pero tenían claro de que eso me iba a ser un disparador del lenguaje que iba a usar. Y después intenté también nuclear obras, porque claro, yo no voy a escribir un tema para cada matadero, porque son todos mataderos. Si bien son diferentes, son los mataderos de Salamone y tienen su estilo. Entonces lo que hice fue unir todos los mataderos en un tema. Y también algunos trabajos como las plazas, para no escribir un tema para cada plaza, ya que ese tema de la plaza se usa para todas las plazas de Salamone. Entonces en los videos, clip que armaba, ponía un poco de la plaza de Azul, otro poco de la Pría, otro poco de distintos lugares donde hay obras de él. Entonces iba tomando las ideas y los formatos y veía que encajaba perfecto. O sea, que un tema podía representar a las plazas. Pero en los portales sí, me tomé el trabajo de hacer el tema para cada portal, porque él le puso mucho énfasis y se nota a cada portal de cada cementerio. Es como que dejó ahí, me animo a decir, lo más fuerte. O sea, se guardó lo más fuerte para la vida después de la muerte. De alguna forma, también era él con su deseo de que sabía lo que estaba haciendo y sabía que eso es un lenguaje especial para la posteridad. Yo creo que, por lo que leí también, en la época impactó, incluso también habrá tenido detractores, porque era demasiado futurista lo que hizo, o muy desafiante. Pero la verdad que el arte real es así. No está escrito para complacer, está escrito para que la gente aprenda. Lo que pasa es que hoy día está medio olvidado ese concepto. Sí, para que la gente aprenda, y en el caso tuyo en particular es distinto quizás a lo de los demás. Todos tenemos una forma de ver una obra de Salamone, pero en tu espíritu está la música. ¿Cómo ves las obras vos? Que nosotros a lo mejor lo vemos como figura desde el punto de vista arquitectónico, volúmenes, formas, materiales. Pero desde tu espacio, podemos decir, mental, dentro de lo que es la generación de una idea para poder, con tanta fuerza y tanto espíritu, poder ponerle música. Cuando te posicionas delante de una obra de Salamone, ¿qué es lo que te transmite? Mira, es una pregunta muy buena porque también a la vez no es difícil de responder. La obra en sí es como si vos te pararas sin comparar, pero yo creo que yo leí y también introduje esa idea, lo que es composición de estas obras, es lo que se llama el arte objetivo. El arte objetivo es algo que si vos te parás enfrente, te habla de alguna forma al interior, pero vos tenés que tratar de estar totalmente atento a ver eso y a no tener pensamientos que te distraigan. De alguna manera, cuando digo habla, no digo en el sentido físico, sino como que cada obra tiene un espíritu. Las obras de Salamone para mí son como señales especiales que están conectadas entre sí. Los portales del cementerio hacen honor a la vida y a la muerte y son desafiantes porque creo que la fuerza que posee la muerte para destruir la vida y lo que pasa después nos enseña como que hay un mensaje que va más allá, que no hay que temerle, no hay que buscarle significados oscuros. Al contrario, la obra de Salamone para mí es muy luminosa. Lo que pasa es que al ser recta, muy rectilínea, y el estar hecha de un tamaño que era en esa época exagerado, ¿no? Sí. Pero yo creo que él lo que quería decirnos era, si vamos a hacer algo, en el caso de él yo creo que se siente así, si vas a hacer algo, hacerlo para la posteridad y en grande quiere decir como hacerlo global, no es algo que ocupa la provincia de Buenos Aires. Es un mensaje que va más allá de eso, es algo más universal, me parece. Tiene una profundidad la obra que, la verdad que creo, me animo a decir que todavía no comprendemos. O sea, como que hay que estudiarla. Sí, estudiarla y sumarse a tu corriente de pensamiento también, porque, como yo te decía, muchas veces vemos distintas obras y, bueno, cada uno dentro de su punto de observación e ideas lo va desarrollando. Pero si hay algo que le faltaba a la obra de Salamone en este rato que estamos dialogando con vos y que veo es Alejandro Miñazi, es lo que le faltaba para, podemos decir, darle vida a esa obra de Salamone. La verdad que te agradecemos mucho siempre como parte de una comunidad. A nosotros nos toca en directo porque tenemos obras de Salamone aquí en Azul. Seguro. Y bien vale lo que estás haciendo y cuesta mucho en este mundo competitivo que tenemos hoy tomarnos el tiempo de escuchar. Generalmente, a veces hasta no escuchamos, puede pasar en lo particular también, distintas corrientes de opinión de lo que fuere. Y en este caso tuyo en particular, me tuve que tomar el tiempo de sentarme, escuchar la música y que me transmita. Y en medio como que se te pone la piel de gallina, viste hablando así en criollo, ¿no? Dentro de lo que vos formás, que quizás si lo hubiésemos visto a la pasada, como hacemos generalmente con muchas cosas, estás hablando con el general de la gente, ¿no? A veces no le prestamos o no le damos la atención y el valor suficiente a las cosas como esto que vos hacés, ¿no? Sí, yo creo que por eso, cuando el arte o la música o la arquitectura se unen y se potencian de manera exacta, digamos, que es la idea, nos sacan un poco de la realidad. El arte sirve para eso. Pero no sirve para solamente sacarnos de la realidad y distraernos, sino para hacernos preguntas profundas o para enseñarnos algo, justamente. Yo creo que las obras de Salamón enseñan muchas cosas y la música lo que trata de hacer pegado a eso, yo lo llamo que es como una conjunción, es un intercambio que lo que hace es potenciar, porque el sonido tiene un poder junto con la arquitectura muy grande, porque el sonido atraviesa lugares, la obra está quieta en un pueblo, pero vos ahora, al ver los videos, a escucharla, podés llevar esa obra a cualquier lado. Entonces tiene ese poder la música, ¿no? De que se traslada. Es como si la obra en sí hubiera cobrado vida, pudiese caminar, ¿no? Yo sentía eso y si me permitís una descripción así muy simple, si vos escuchás el tema del ángel exterminador, que es la figura que representa, que cuida el cementerio de Azul. Yo cuando hice los ritmos de las baterías, que son como industriales, porque tienen un sonido como a metales, como a piedras, me imaginaba como que de alguna manera esa obra cobraba vida, ¿no? Es como el sonido y el poder interno de la roca y del mensaje, y del descanse en paz, ¿no? Es como que está cuidando la paz de los que están adentro, enseñándole a los que están afuera que aprendan a vivir, porque después no hay más tiempo, digamos. Una vez que algo se va, ya, digamos, lo que tuvo que decir está dicho. Por eso es una oportunidad. Creo que la música, lo que yo apunto, es que pueda ser valorada y descubierta y que no se tome como algo raro. Es como la música clásica que, lamentablemente, a veces la escuchamos así, ligeramente, como decís vos. Pero en la música clásica hay mucha belleza de la naturaleza, hay cosas muy simples que tenemos que aprender a observar mejor. Como te decía recién, Mario, que a veces uno por ahí pasa las cosas por arriba o como que no les prestan mucha atención a lo que es, pero con tu música llegaste a llamar la atención de Steve Jacket, para el que no sabe, el ex guitarrista de Génesis. ¿Qué significó eso para vos? Y, mirá, eso fue una sorpresa, de alguna manera, porque lo descubrió él antes del disco de Salamone, pero el disco anterior se llama Fuerza Interna, y en la tapa ya tenía, mirá vos, la figura del ángel, porque yo quería hacer un homenaje, ya empezaba, ya había descubierto la obra de Salamone, y en ese disco, si bien los temas ya estaban escritos, el haber descubierto a Salamone me hizo completar ese disco con la tapa y con algunos videos y cambiar algunos sonidos, porque ya venía sintiendo esa energía, esa corriente. Y Jacket se comunicó conmigo por mail, y él lo que me pidió fue que quería escuchar ese disco, tenerlo, y el honor fue poder conocerlo en persona cuando vino a Buenos Aires, en el teatro donde tocó, yo fui antes de que empiece, y le pude dar el disco en la mano. Y después surgió los discos de Salamone, que también los escucha, yo se los mandé, digamos, de alguna manera por email los videos y los comparte. Ese disco que le di, después yo lo repliqué en fábrica, lo hice más, digamos, más terminado, y tenía la deuda y se lo envié por correo a la casa, y él me dio la dirección y me dijo enviármelo acá. O sea, fue un honor, y a partir de ahí quedó hasta el día de hoy, y sigue una especie de amistad a distancia, donde yo, cuando hay alguna actividad, o toco en vivo, o hay algo sobresaliente, cada tanto, no todos los días, porque él es un músico también que tiene mucho trabajo, y no puede estar mirando todos los días mi email, pero mantenemos un contacto, y para mí lo que significó fue una afirmación de lo que yo sentía. Lo que está faltando es que acá en Argentina se den cuenta. O sea, lamentablemente yo veo a los compositores de acá muy distraídos, y que hay mucho ego, mucha competencia, y eso hace que no se valore, y también hay como una cierta rutina, en lo que se escucha y todo, y entonces eso también hace que la gente se cierre. Y esto no son críticas, son observaciones. Pero lo malo de esto es que si vamos por ese camino, las obras como esta obra va a sufrir lo mismo que sufrió Salamone al principio, que fue ignorado de alguna forma. Sí, eso es verdad, sí. Sí, abandonado, perdón, Alejandro, abandonado, y cuesta reafirmar todo esto, pero vos ves que nosotros podamos tener, hablo de la comunidad en general, no todas aquellas localidades donde hay obras de Salamone, la posibilidad de ser multiplicadores de todo esto, y hacerle entender, estamos hablando de lo que has compuesto, y lo que has expresado a través de la música de Salamone. Y yo creo que hay algo simple, que se llama, que yo lo usé siempre, y que lo sigo usando, porque si no, no hubiera podido ni siquiera terminar estos discos, que se llama, que no tiene nada que ver con el dinero, es la iniciativa propia, es cuando uno, una energía de algo lo impacta, y dice, yo esto, si tengo la posibilidad, de que ya que estoy al aire voy a dar información, o voy a pasar música, o voy a empezar a pasar esto, aunque sea una vez por semana, una vez cada 15 días, o dedicarle un rato, no porque sea mío, sino porque merece la obra ser valorada, digamos, yo también lo hago así, una vez que escribo un disco, lo muevo en el sentido publicitario, por motus proprio, porque es un respeto que la obra, yo le debo, más allá de que sea mía que yo la escribí, es como algo, es como una faceta, una vez que nació algo, tenés que alimentarlo, entonces yo no puedo componer el disco y dejarlo ahí, porque si fuera así, la gente no lo conocería, y a veces es molesto eso, porque uno está todo el día mandando cosas, pero lamentablemente no tenemos una prensa inteligente, que venga y que diga, che, me impactó esto, quiero ayudarte, no, lamentablemente, más acá en Buenos Aires, la prensa, si querés salir en un diario, tenés que pagar, o tenés que tener una mala noticia, o sea, alguien popular y conocido, y bueno, lo popular y conocido también ya se está oxidando, porque ya la gente lo conoce en memoria, entonces, ¿cuándo se renueva la cosa? Se renueva siempre hacia una calidad muy baja, eso es lo que yo veo a nivel artístico, se está dando al aire en los televisores, o en las radios, cosas que están por debajo de lo que deberían ser, ¿no? Alejandro, la mala noticia es que se nos termina el tiempo. Ah, no, no, no hay problema, disculpa. profundamente agradecidos, la verdad que esto, para mí en particular, más allá de que Priscila tenía contactos previos con vos y todo, para lograr difundir esto que realmente corresponde, que así se haga, para mí es un orgullo poder tener gente como vos dentro de lo que es nuestro país, en particular por ser de Azul, respecto a tu creatividad, a lo que componés, a lo que expresás con la música, en particular de una obra del arquitecto Salamone. Mirá, la música está en servicio de ustedes, y si quieren algún día hacer otra nota, porque hay más cosas que decir, o la música está disponible para que la pasen. Seguro que sí. Yo les agradezco también, porque esto es una apertura, para mí creo que puede llegar a ser una puerta hacia Azul, y la parte de cultura, de poder llegar mediante estos trabajos a tocar ahí, que la idea pasa por ahí también. Sí, sería un privilegio poder que logres que puedas venir en algún momento. Y que correspondería, ¿no? Porque es parte de nuestra historia. Sí. Y quien se olvida de la historia, es como dicen por ahí, poco aprendidos o no aprendido nada. Gracias. Claro. Sí, sí, estamos abiertos a ello, la verdad. Lo que pasa es que al tiempo a esta parte que se hizo el disco, en algunos municipios se ha podido ir, y en otros hay buenas palabras hacia el trabajo, pero no hay iniciativa de llevar esto, porque esto hay que llevarlo, ¿no? Yo no puedo moverlo solo. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que ir logrando. Lo importante es que la música está, el canal de YouTube se llama Miniasi Loops, todo junto, Miniasi es con C, es M-I-N-I-A-C-I Loops, para quien quiera escuchar los trabajos de Salamone y otros discos solistas, y bueno, yo estoy disponible para, y es un honor para mí también, llegar a Azul desde acá. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, y ahora nos vamos con este tema, que es uno de los que vos compusiste, sobre los mataderos. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande desde acá. Gracias, y que las intenciones sigan siendo las mismas, y el poder que tengas almacenado para poder crear y componer, no lo abandones nunca. Gracias. Así será, gracias, gracias, y bueno, todo lo mejor y estamos en contacto. Gracias a vos. Nos vamos hasta el próximo Vida 2000. Gracias. 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 Gracias.